Buenas tardes, estamos en este minuto respondiendo a las preguntas de la ciudadanía que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube, Facebook, Instagram, nos puedes encontrar en nuestro canal de Twitter también como arroa javalquinto2021. Y una de las preguntas que nos causó harto interés y es la que va a responder ahora don Bernardo, es acerca de la constituyente. Don Bernardo, ¿qué opina usted acerca del actual condición político-social que tienen los candidatos a la constituyente de este año? Hola Jorge, ¿cómo estás? Mira, voy a ser súper breve porque me tiene muy molesto. Chile fue súper claro, expresó con un 80-20 de la prueba en una constitución mixta para que Chile eligiera a personas idóneas para que hicieran la nueva constitución de Chile. En Chile hay mucha gente inteligente, pero los partidos políticos, como no quieren soltar el poder de ninguna forma, se apoderaron de la constituyente y si tú te fijas en todos los personajes que están formando la constituyente, son todos pertenecientes a partidos políticos y se denominan independientes. Eso no es verdad. Están mintiéndole a las personas como siempre lo hacen. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente cuando vayamos a declarar nuestro voto, que es totalmente confidencial, votemos por las personas independientes y no volvamos a seguir dándoles poder a los partidos políticos que lo único que han hecho es causarle un daño tremendo al país, porque si no, no estaríamos en la situación en la cual nos encontramos hoy. Debemos cambiar y tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Por favor, yo los invito en conciencia que todas estas personas que se quieren repetir el plato, como se dice en Chile, quieren perpetuar en las decisiones políticas, en las cuales las cúpulas políticas, las cúpulas empresariales siguen manteniendo al país retenido, porque no dejan que la gente pueda surgir, debemos de una manera u otra pararlo de una vez por todas. Yo les suplico que, por favor, voten en conciencia, voten por los independientes y así podemos juntarnos todos los independientes de Chile para que podamos de una vez por todas tomar las decisiones correctas que son para el país. Bueno, muchas gracias, don Bernardo. Dejamos esta pregunta y esperamos la siguiente de nuestras cientos de personas que están siguiendo nuestros canales para que puedan conversar con don Bernardo Jalquinto. Don Bernardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.